Bueno, pues seguimos con música. A mí la música es que ya sabes que me anima. Por favor, el grupo favorito de esta personita que tenemos ahí detrás de la cámara, que es María, que le encanta, que suene bien. Que llegan, llegan por fin a Vitoria Gasteiz. Hay muchos seguidores de delincuentes. Nuevo disco, cuatro años. Sí, pero bueno, que no han estado parados porque ellos han estado grabando el nuevo disco y sobre todo han dado muchos conciertos, creo que 120 conciertos en un año puede ser. Sí, sí, al año, durante estos cuatro años, pero sí que decían que tenían muchas ganas de incordiar, entre comillas, lo decían realmente por su forma de ser, porque llevaban tiempo sin sacar nuevas canciones. El nuevo disco se llama Bienvenidos a la época iconoclasta y bueno, va a ser un álbum especial, para muchos el mejor, pero bueno, esto relativo no siempre parece que el último es el mejor. Pero sí va a ser el más rockero, va a ser el único álbum de los pocos que no vamos a ver una guitarra española como centro, sino que va a haber guitarras eléctricas. La fecha del viernes día 26. En el Jimmy Jazz. En el Jimmy Jazz, fiesta garantizada con los delincuentes, ¿eh? Eso es. Animan, esto sí que animan. Es espectáculo, vamos, insito, animadores ellos también. Bueno, y de los delincuentes pasamos a flamenco. Pasamos a flamenco, pues tenemos a Juan José Amador, de, bueno, el ciclo de flamenco del siglo XXI, en el teatro principal, el sábado XXVII, que dentro de este importante ciclo de flamenco es el concierto o uno de los conciertos más importantes, ¿no? Para los expertos en flamenco, Juan José Amador es uno de los cantadores que más virtudes conjunta, ¿no? Desde una voz muy personal, afinación, gusto, compás, sobre todo esa manera de cantar tan personal, ¿no? Y además va a estar arropado, bueno, ya sabemos, la familia Amador, pues va a estar arropado en este caso por la guitarra de Ramón Amador y, bueno, para los amantes del flamenco, súper recomendable. Tenemos todos los estilos musicales en esta ciudad. Bueno, pues terminamos hablando de estilos musicales con más música. A ver, atrévete, ¿eh, Teresa? Vamos allá, a ver. Calentito, ¿no? Llega, llega el calor con esto que salsita, bachata. Así, salsita, sí. Ahí, ahí, nos vamos moviendo y eso que estamos sentadas, pero una puede mover las caderas, incluso sentada, ¿eh? Sí, 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 pero la cadera, ¿eh? Vamos a intentar que los vitorianos muevan las caderas, ¿no? Que aquí en el norte se mueven las caderas mucho y muy bien. Sí, sí, sí. Y por eso está ya consolidada la cita de Oscar Salsa. Que hay muchísimos que están enganchados, ¿eh? Con la salsa. Aquí una servidora, hombre. Ah, sí, tú también. Mira que yo más de una vez he dicho, voy a intentarlo, pero a mí me da como cosa, pero dicen que una vez que te pones ya lo paras. Yo me lo paso muy bien y aquí voy a estar también, en Oscar Salsa. O sea, que tú podrías ser profesora mía, ¿eh? Bueno, profesora, profesora, no tengo el grado, pero bueno. Yo te agarro y yo, vamos, me dejo llevar, ¿eh? El tema quizás es que aquí te llevan los hombres. Ah, bueno. Entonces es mejor un profesor. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Me imagino además hombres guapetones. Hay de todo, pero los hay. Los hay guapos y con porte. Esa es otra, ¿eh? Que yo, por ejemplo, que soy alta, a la hora de bailar, se nota bailar con un chico alto que con un chico no está alto. Como que los llevas tú, ¿no? Por eso de la estatura. Pero sí, para hacer ciertos giros es mejor un chico alto. Ay, claro, te tienes ahí como que agachar. Bueno, Oscar Salsa llega 5, 6 y 7 de marzo. ¿Dónde? Tres días. Tres días. Para no parar. Bueno, impresionante. Vamos a acabar con agujetas, señores. Eso es lo bueno. Pues en diversos espacios, porque, por ejemplo, hay fiestas por la noche, que son en el Hotel Barceló Gastéis, con exhibiciones, un poquito más ambiente festivo. Y luego hay talleres en el Polideportivo de San Andrés, que son durante el día. Y luego, por ejemplo, pues el domingo hay una comida. Y luego hay un fin de fiesta con Salsoteca, pues en el centro de todo, que es el Habana Pub, que ya sabes que es un bar de aquí, de Vitoria Gastéis, que está muy metido. Que están continuamente bailando. Y de hecho, quien quiera que se informe, porque es que allí van a tener toda la información de la Euskal Salsa, seguro. Y más información, desde luego, en la Guidatu. La pueden encontrar en cualquier rincón de Vitoria Gastéis. En otros cívicos, en oficinas de información, en el Boulevard, en Abaco, en nuestros tablas de San Andrés. O sea, enunciantes. En internet. Recuerden también. Nuevo número de marzo, que ya está, que ya lo tenemos en nuestras manos, con interesantes entrevistas a los más guapos de Vitoria, con lo menos los nombrados oficialmente, Miss y Mister, con Concha Velasco y con todas las actividades para este intenso mes de marzo. Y también recuerden, Semana de la Moda. Seguimos bailando. Venga, y yo también tenemos que ir de compras, ¿eh, Tascún? Hombre, por supuesto, eso lo tenemos que decir dos veces. Vamos a recordar ese gran musical que llega a Vitoria Gastéis. Y con fiebre de sábado noche, nos vamos a conocer al siguiente grupo de música, llamado Opium. ¿Cómo era? Vamos, vamos, uno. Tenemos que hacer algo con el otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como hacerlo Quiero más night, vivo y night, viva Sabes lo que siento Mírame Solo espero estar siempre aquí ¡Suscríbete al canal!